Vamos escalando, venganos Vamos mirando esta cruz Sigamos el camino a costos Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando, venganos Vamos mirando esta cruz Sigamos el camino a costos Que con Cristo es mucho mejor Ya vienen las recompensas Ya no voy a llorar Porque vengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya vienen las recompensas Ya no voy a llorar Vengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento de mi Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Tienes gritos y fuerzas me dan Alzo mis manos al cielo Tienes gritos y fuerzas me dan Ya vienen las recompensas Ya no voy a llorar Tienes gritos y fuerzas me dan Por eso quiero escalar Ya vienen las recompensas Ya vienen las recompensas Ya no voy a llorar Tienes gritos y fuerzas me dan A veces me dan Tienes gritos y fuerzas me dan Ya vienen las recompensas Y saben lo que hago Alzo mis manos al cielo Tienes gritos y fuerzas me dan A veces me siento de mi Alzo mis manos al cielo Que de Cristo encuentro en el amor Ya vienen a recompensar Ya no voy a llorar Esa virtud de mi vida Por eso quiero en parar Ya vienen a recompensar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero en parar Ya vienen a recompensar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Díganlo, díganlo, díganlo Por eso quiero en parar Ya vienen a recompensar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero en parar Ya vienen a recompensar Tengo a Cristo en mi vida Ya vienen a recompensar Ya vienen a recompensar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero en parar Por eso quiero en parar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristoen Tengo a Cristoen Tengo a Cristoen Tengo a Cristoen